¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta vez fue una decisión del corazón, más que nada, porque lo que sentí, estoy donde quiero estar y donde soñaba estar. Sí, además uno no te veía con otra camiseta en la Argentina que no sea en la de San Lorenzo, ¿no? No, para mí era muy difícil, muy difícil. Pero bueno, tuve cosas de Europa que no acepté por una, más que nada, futbolística. Y hoy por hoy mi motivación es San Lorenzo y quiero demostrar que estoy bien. Pensando si está todo bien, te pones a entrenar y estás, digamos, en condiciones de poder llegar a lo que es la revancha. Sí, hace un mes que no estoy entrenando con un equipo, pero bueno, me estuve entrenando solo en Europa. Más que nada terminando algunas cosas personales para volver acá, que ya eran 13 años que estaba afuera, entonces había muchas cosas que hacer. Y yo creo en estos 10 días que el equipo está descansando, yo aprovecharé para ponerme a punto. Cualquier jugador que vuelve de Europa acá quiere jugar a Libertadores. Más que nada yo con San Lorenzo no tuve la suerte de hacerlo, entonces es una motivación extra. Y como te digo, ya tengo ganas de empezar a entrenar ya para estar a disposición del entrenador. Yo vengo a pelear un puesto, vengo a ayudar al equipo en lo que necesite. Sabemos que hay jugadores que están jugando. ¿Qué es el equipo que está haciendo? Gracias. 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 Gracias.